Hoy nos visita Mont Blanc Legend o The Parfum de Mont Blanc ¿Quieres saber qué tal está? Quédate, va a estar bien, bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y hoy te traigo esta cosa deliciosa que la verdad no entiendo Cómo no se le ha dado un poco más de ruido a esta fabulosa composición de Mont Blanc La verdad es que me encantó Fíjate, vamos a darle aquí al gatillo para probarla Tenemos un aroma delicioso, tenemos violetas, tenemos bergamota Tenemos también algo de jazmines sobre una base de cuero Algo de especias y musgo de roble Es una composición bellísima, huele muy rico, muy limpio A pesar de su aspecto, o sea, como es una botella oscura Que pudiéramos pensar que es una fragancia pesada No, es una fragancia ligera, no muy potente en el aspecto de que no es un monstruo en proyección Es de esas fragancias que se quedan íntimamente contigo Pero que todo el tiempo la estás oliendo y huele delicioso Es una fragancia que invita a acercarse A que la otra persona que está ahí que te huele se acerque Te huela para momentos íntimos Es una cosa deliciosa Lo que me gusta de esta composición son sus aspectos florales Y ya lo he dicho, cuando decimos flores, hombres nos espanten Las flores son súper sensuales para las damas Y cuando se combinan con maderas y cuero Uff, o sea, eso las vuelve locas O sea, aquí no vas a andar oliendo a florecitas O sea, sí tiene flores, como la violeta Que es la que se siente un poco más Pero el cuero y la madera es lo que está ahí presente Lo que le da ese toque súper masculino a la fragancia Que bueno, para citas románticas te las súper recomiendo Me encanta que es muy versátil La puedes utilizar en cualquier clima Es ligeramente fresca, pero con lo suficientes maderas Con suficiente soporte maderoso y cuero Para que la puedas usar también en invierno, en otoño O sea, esta fragancia la puedes usar en cualquier estación Es súper versátil Una composición que también puede ser tu fragancia firma Esa con la que te identifiquen en todos lados Que eres tú Una fragancia que, híjole, me gustó Le voy a dar otra vez Que huele muy rico Wow, la verdad es que vale mucho la pena Y mira que Montblanc ni idea tiene que estoy haciendo este video Huele muy rico Duración, estamos hablando de arriba del promedio 6-7 horas Súper aceptable Una fragancia, híjole, súper sensual Adictiva O sea, es una fragancia que no puedes dejar de oler O sea, todo el tiempo tienes que estar ahí Como ya lo dije No tiene una gran proyección Se queda contigo Pero para situaciones íntimas Esto Esto vale mucho la pena Rangos de edad Porque luego me preguntan Como para qué edades Recuerda que las fragancias No tienen rangos de edad La puede usar quien sea De cualquier edad No importa Y muchas veces Los rangos de edad que yo les doy Están basados En lo que las empresas Tienen como público objetivo Algunas tienen como público objetivo Hombres muy jóvenes Otros para hombres más profesionales Otras fragancias para hombres más maduros Esta en realidad Yo la veo muy versátil en ese aspecto La puedo usar desde un joven Un adulto joven de 20 años Hasta un adulto de 50 años Se me hace un ranco muy amplio En el que esta fragancia Cabe perfectamente Porque es una composición Que con todas sus características No la veo ni muy madura Ni muy juvenil Está en el punto O sea Esto la verdad Es que no tienes por qué Preocuparte Acerca de la edad Para vestirla Es un aroma ideal Para cualquier edad Si tú tienes Esta deliciosa fragancia No olvides dejarme En los comentarios ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es muy importante Para mí Saber ustedes Qué opinan Cómo viven las fragancias Cómo disfrutan Este mundo De los aromas Y si disfrutaste Este contenido Pues te invito A que me regales un like Y que lo compartas Cuídate mucho Lávate bien las manos Y músico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!